Bueno, y tu video musical, ¿cómo es que se llama la canción? El que ha pegado en diferentes partes de países, Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer, porque esto es una cosa internacional, ha pegado en muchos países. Sí, pues... ¿En qué países, por ejemplo, afuera del Perú? Por ejemplo, cuando comenzaron a llamarme de otros países, me comenzaron a llamar de Costa Rica, de Venezuela, de Puerto Rico... ¡Caramba! ...de Texas, de Chile, Colombia... ¿Y qué te decían esas personas que llamaban? ¿Por qué te llamaban? Ah, me llamaban porque me decían... ¿Estoy hablando con Perú? Sí, señor. Bueno, este... Tendrían que haber salido sin mercado en el cubo. Claro. Queremos hablar con la señora Tigresa, del Oriente. ¡Caramba! ¿Y cómo tenían tu teléfono? Seguramente lo sacarían, pues, del número, ¿no? No, porque ahí está el número de teléfono. ¿Dónde es ahí? En el video. Ah, en el video. Claro. Entonces, porque yo he leído que tú has dicho, no importa si es verdad o es mentira, pero como declaración es notable, que tu video de YouTube tiene más entradas que Paris Hilton y que Shakira, que tiene como dos millones de entradas. Sí, pues. O sea, dos millones de... Lo dice, este... en el YouTube, ahí está todo. Tú entras y vas a ver la cantidad de... ¿Qué cosa es eso de YouTube? ¿Qué es eso? Yo no sé, no, no, perdona que estoy un poco despistado. ¿Qué es eso? Bueno, yo también estaba despistada igual que tú. No sabía eso. Hasta que... ¿Qué cosa es eso? ¿Un canal? ¿Qué es eso? Dice ahí, tú me ves, yo te veo y nosotros nos vemos. Ah. Eso dice. La conclusión es verdad. Y supongo que eso es el YouTube, ¿no? Yo te vi, así se llama. Ah, sí. Es la traducción libre de YouTube, yo te vi. Sí, pues. Yo te vi. Y toda esta gente te está viendo en el mundo entero, dos millones de personas. Sí, pues, como te digo, Jaimito, este... para mí ha sido algo sorprendente porque no lo creía honestamente. Cuando llegaban las llamadas telefónicas a mi casa felicitándome por el éxito, por la música, por la letra. Que la letra me decían que tiene mucho mensaje, muy bonito. No cabe duda, no cabe duda. Sí, sí. ¿Y cuál es el mensaje oculto, cifrado en la canción Nuevo Amanecer? Eh, bueno, la letra dice así, ¿no? Que te voy a decir un pedazo, ¿no? De la letra. Este, ¿y por qué no podrás rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer. Oh. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Una gran sabiduría, ¿eh? Ajá. Bueno, a mí lo que me gusta es el video. Vamos a ver el video porque me gusta la estética. ¿Lo podemos ver? ¿Tú nos autorizas? Claro. Después del corte, dice Jime, qué pena, nos quedó. Bueno, vamos al corte, pero yo quería ver el video ahora, Jime. ¿Cuánto dura el video? ¿Cuánto dura el video? Bueno, vamos al corte, viste, Jime, acá es la autoridad, es el poder, ¿eh? Bueno, y te siguen llamando de muchos países. Ahora me vengo y sigo preguntándole, Jime. ¿De qué país? ¿Cuál es el país más raro del que te han llamado? De los... te estaba mencionando los países. Sí, pero un país raro, raro, sí, una lengua, una lengua que te resulta incomprensible. No, porque, ¿qué país? Este, Australia, este, España. Te estoy mencionando los países que me han llamado, ¿no? Incluso España, este, hay una promotora que está muy interesada, me dijo, queremos traerte tigresas, nosotros traemos artistas de diferentes partes del mundo. Qué maravilla, qué maravilla. Y vamos a ir viendo cómo podemos hacer, y vamos a ir tratando, y bueno, y ahí estoy recibiendo llamadas, donde voy a viajar muy pronto. ¿Dónde vas a ir? Es para el 28 y 27 de julio, ya tengo el contrato, es a Chile, a Santiago de Chile. Ahora, ahora, ya, en el 28 de julio. Sí, para las fiestas patrias. Sí, para las fiestas patrias. Enhorabuena, enhorabuena.